Yo no estaba haciendo nada con el pibe. Espera eso. Que salga de adentro. ¿Qué explicás? No pasa nada. Entre fantasmas no nos quisimos la sábana, obvio. Yo hace seis años que estaba de novia. ¿Viste esos noviajos tóxicos, adolescentes, que sabes desde el año dos que te tenés que separar? Sí, y seguís por el renuncio. Y yo le perdonaba con... Bueno, horrenda. Sí. Y a mí me gustaba un chico, me gustaba un chico. Bueno, un día me lo encrucé en un bar y me dice, te llevo a tu casa. Bueno, dale. A todo esto, mi novio vivía a tres cuadras de mi casa. A mí ni se me cruzó, porque ya estaba. Y me dice, no, ¿me invitas unos mates? Yo, imaginate si ahora soy así, imaginate a los 21. Claro, le dijiste, ¿tendré hierba? Esta historia es muy jazz. Porque jazz tiene como una cosa de cuelga, ¿viste? Como una cosa de decir, ah, no, no me di cuenta. Y hierba era un c***o y ella va... Es más, yo, mamina, le digo, ¿no querés entrar al auto porque, no sé, el barrio era medio en medio? Pero, ¿viste cuando decís...? Acá tengo que dormir. Pará, ¿viste cuando decís, haces todo sin querer, haces todo mal? Entro, no sé qué, pongo la pava, qué sé yo, suena el teléfono, porque había teléfono de línea. ¿Hola? ¿De quién es el auto que está estacionado en tu casa? Del novio de mi mamá, digo yo, primero. Bueno, listo, ahí voy para allá. Estaba el mate recién puesto, el auto estacionado y mi novio viniendo. Es un horror, me muero. Yo estaba vestida, ¿y qué hice? Me desvestí para ponerme un pilla, un remerón. O sea, todo mal, lo hiciste, todo mal, dice. Y todavía no ha contado nada, ¿eh? Entonces agarra, bueno, no me acuerdo bien la desesperación, qué sé yo, se fue a mi cuarto, todo mal, a la tercera puerta del placar. Yo me imagino el pibe este, el novio dos, el que fue a tomar mate, en el placar, escondido, rezando. Cuando revisa la cosa así, no está. Abrió la segunda y cuando no vio a nadie, te juro, de última hizo como, o sea, hasta la abrió así como, ni dan. No, ¿qué? Y el otro. Trágame tierra. Así que bueno, el pibe yo le dije, andate por favor, porque digo, o sea, me agarran las piñas, ¿qué hago? Y bueno, yo ahí me quedé discutiendo y ahí por suerte nos peleamos. Medio toxi, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si vos me decías que sí? A mí me encantó. Y salíamos. A mí me gustaba. Éramos muy chicos y yo fui invitada a un programa que él hacía en la conducción y lo fleché. O sea, que bueno, ahí tenés un ejemplo. A mí me gustaba y yo siempre producí mi laburo y ahí enseguida me fui a chica. Mi cabeza estaba en el laburo, nunca estuvo en el amor, jamás. ¿Se puede continuar esto? Digo, dentro del hotel. No sé. ¿Vos querés parar, posta, dame algo más serio? Tío, porque si no arranco yo, no sé qué hacer. Si no, abrite ahora. Arrancá, voy a arrancá. No, eso no, no. Señores. Resta 10 casilleros. ¿Qué pasará el lunes? Acá su merengua se queda. Pica un poquito escuchar que la persona que está con uno esté hablando de que estaba a punto de estar con otro y más que esté dentro de la casa. Pará, pará, pará. ¿Qué hacemos con la torta blanca y el plato? Y ahora qué hago, ya me compré el vestido. No, ¿eh? Bueno, tenemos cuatro vestidos color lila. No lloré. Maringo. Estoy tardando en el estanque. ¿A dónde estaré? ¿Fue al estanque? Al lugar de ustedes. Voy a llorar al estanque. ¿En serio? ¿Qué pasa ahora? ¿Esto es una venganza? Está muy sensible, Maringo. Está como... Sí. Che, no estará embarazada en serio, ¿no? ¿Está embarazada? De mí no, seguro. No sé, querido. Vos sos muy rápido. El primer juego lo hiciste volando. Hay que ver cómo hacés las cosas vos, ¿eh?